Los representantes nacionales se viajaron hasta Canadá para participar del Panamericano, competencia donde el cartagenino y presidente de la Federación, David Jiménez, se encuentra acompañando a la delegación en una experiencia inolvidable. La delegación chilena de Esgrima lleva prácticamente un mes lleno de competencias y entrenamientos, ya que los nacionales por semana se entrenaron con la elite de este deporte en Alemania para posteriormente viajar a Rusia y de esta manera disputar el Mundial de la Especialidad que se desarrolló en Moscú. Experiencia inolvidable para el cartagenino y presidente de la Federación Nacional de Esgrima, David Jiménez, que lidera esta delegación. En cuanto a los resultados en el viejo continente, estos fueron. En florete femenino, Paula Silva consiguió la posición número 51 a nivel mundial, en tanto que el tres veces medallista panamericano, Paris Sinostrosa, obtuvo la posición número 62 de un total de 223 tiradores. Mientras que Felipe Alvear, en florete, consiguió el lugar número 69 de un total de 187 competidores. Periplo que sigue ahora en Canadá, ya que los representantes de nuestro país esta semana compiten en los Juegos Panamericanos, donde esperan seguir sumando preseas para el medallero de Chile. Semana llena de competencias para los nacionales y fue David Jiménez, quien desde el mismo gimnasio donde lucharán los seleccionados chilenos por una medalla, envió un saludo a los habitantes de la provincia. Hola muchachos del Canal 2, aquí desde los Juegos Panamericanos, Toronto 2015. Un saludo para todos ustedes, su amigo David Jiménez. Quien también saludó desde Toronto a los sanantoninos fue Paula Silva, actual campeona sudamericana de Grima. Hola, soy Paula Silva, medallista de oro en los Juegos Sudamericanos, Santiago 2014, y le mando un saludo a Canal 2 desde los Panamericanos de Toronto. Seleccionada Nacional, que junto a París Inostrosa Juvenal Alarcón, Alejandra Muñoz y Alejandra Flores, esperan repetir el gran desempeño de los últimos Panamericanos, y de esta manera ratificar el buen momento de estos deportistas a nivel internacional, en una competencia que se realizará durante toda esta semana. ¡Suscríbete al canal!